Goku libera el Ultra Instinto perfecto Y ahora vamos a ver a Goku Ultra Instinto vs Moro Super guapo Está Goku super... O sea... Guau, se ve super guapísimo, loco Se ve super, super, super guapísimo Ahí vemos a Moro Guau, de hecho la calidad, si notas La calidad del dibujo aumentó bastante ahora O sea, el anterior que estábamos viendo Tenía sus par de cosas diferentes Sus par de errores Pero este se ve super bien animado Se nota que se tomó su tiempo para hacerlo super bien hecho Aquí vemos a Bills Y a Wiss, observando a Goku y a Moro Wiss Wiss se ve bastante satisfecho Porque sabe lo que está pasando Parece que va muy bien, dice Wiss Ah, bueno, lo dijo Bills Y Wiss dice, eso parece Que guapo, loco O sea, que guapo Qué épico Muchas gracias por destruir el pulgar arriba Sabemos a Moro que se queda super sorprendido Pero es que mírate, mírate Yo sé que jodo Pero es que mírate La calidad de la animación Canto de cabrón Super guapísima O sea, se nota la diferencia del cielo a la tierra Comparada con la anterior Que fue como uno de sus primeros vídeos De hecho está mucho mejor animada Que varios de los capítulos de Super Que Super tuvo unos capítulos que estuvieron Y me encanta Me encanta la paleta de colores que usó Porque tienen unos tonos de colores Un poquito más oscuros Que los que usan en Dragon Ball Super No sé si pueden apreciar la diferencia Pero es como que El plateado se ve más plateado El color de la piel de Goku se ve Un poco más oscurita Mira el contraste de la sombra, loco Hasta la sombra hizo O sea, este tipo es excelente O sea, mira el contraste Donde le da la sombra Y donde le da el sol Se ve súper, súper guapo La batalla final Goku Ultra Instinto Versus el Ángel Moro Les recuerdo Les recuerdo que el canal del muchacho Está en los comentarios Por si quieren ir a seguirlos A seguirlo, mejor dicho A seguirlos, ¿no? Porque es una persona nada más Súper, súper guapo Mírate a Moro, loco Mírate a Moro con virus absorbido Ultra Instinto, ¿verdad? Mírate a Bills, cabrón Mírate a la mirada De aquí flipando con Moro Pero me encanta el detalle De la animación Bastante, bastante, bastante guapo Está muy, muy guapo O sea, mira la... Este episodio está bueno O sea, pero mira, mira el detalle Como te digo, esto es algo Hecho por un fan, loco Una cosa salvaje Súper guapísimo, loco Súper guapísimo Oh, y tiene audio esta vez Es la primera vez que le pone audio ¡Qué guapo! Aquí podemos ver En el cristal de Moro Vemos el reflejo de Mirus El ángel Mirus Que está absorbido por Moro En estos momentos Me encanta el detalle O sea, aprecia Tómate un segundo Para apreciar el detalle Del dibujo Está técnicamente Perfecto Súper, súper, súper guapo Me puedes explicar lo que sucede Le dice a Bills Me encanta Puso audio esta vez Parece que los poderes de Mirus Han sido copiados ¡Qué guapo! Guapísimo Guapísimo Sí, sí, se ve guapo Se ve guapo ¡Uf! Una Krilin ¡Ah! Yako Yo no sé Yo no sé ustedes Pero a mí Yako Me encanta, loco A mí A mí Yako Es que me fascina Como personaje Aquí estamos Todo el mundo Dándose cuenta De lo que acaba de suceder Porque, pues El cabrón de De Mirus Dejó a solverse ¡Uf! ¡Loco! ¡Qué desastroso! Es que me paro De esta de la silla O sea, ¿viste ese impacto, loco? ¿Viste ese impacto? Lo bien que está Es que tengo que verlo de nuevo Loco ¡Qué bien está esta mierda! ¡Uf! Aquí vemos la... ¡Prepárate Son Goku! Ahí vemos el detalle O sea, mira Las pupilas de Moro Con el Ultra Instinto ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vean a Son Goku Ya Con sus Típicas características De que estaba Un poco lastimado Con rasguños ¡Ah! La pose ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Yo no puedo esperar A ver esta serie Ya animada Loco Yo necesito que regrese Dragon Ball Super Ya Pero ya Mírate eso, loco Mírate eso Y el aura del Ultra Instinto Así como Tipo un poco alcoiris Se ve súper chula, mano Súper chula O sea, gracias por decir El pulgar arriba Mírate eso, loco Creo que animó Las escenas de mayor velocidad Hasta mejor Que los animadores de Toei Se ve súper guapo Mírate eso O sea Recorremos que cuando Pasan estas cosas En el Dragon Ball original Suelen poner solamente Como el reflejo chocando Pero aquí se ven Se ven los personajes Mira Súper, súper guapo Loco Mira, mira, mira Ahí Lo ves que se ven los Se sigue viendo el choque De golpes Guapísimo, loco Guapísimo Ojalá Ojalá Podría poder Saber animarlo A mí me encantaría Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué desastroso O sea Mira El fondo Es como la galaxia Loco Qué guapo Qué guapo Yo sigo teniendo mi magia Dice Moro Lo que me da una ventaja En poder Qué guapo Loco Mérate a Son Goku Con el sol detrás Sonriendo Goco dice ¿Lo piensas? ¿Piensas que eso es cierto? Pues vamos a terminar con esto Me encanta cuando Goku Se pone serio Se pone guapo ¡Si την belleza sea siempre tan guapo que no hay nunca corte esta uplift installment. ¡Que le silencija! ¡Gogu, tu puedes! ¡Uuuuhh! ¡Eso fue inspirado a que guapísimos! Me recordó al Torneo del PODER CONTRA Yiren. ¡Que guapo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Yo tengo que ver esto otra vez ya!